¡Hola, ancianos! Ya estamos un día más aquí. Yo hoy vengo con otro book haul. Un book haul patrocinado principalmente por Laya. Bueno, por mis estanterías y por Laya. Porque, si no lo habéis visto, ya os lo enseñaré, ¿no? Ya os pondré abajo los vídeos a lo que lo pienso. Pero Laya y Pris vinieron a casa la otra semana y se llevaron, no sé, un montonazo de libros de mi casa. De manga, de romántica, de todo. De lo que pillaron. Que me parece estupendo. Entonces se llevaron las dos, se fueron cargaditas. Entonces esta semana nos vimos con Ivy también y Laya literalmente me trajo una bolsa llena. Espérate. Que me voy a enseñar. Cuando me di la bolsa fue en plan de Laya, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Vale? Laya me dijo, ten. Y yo en plan de... Porque ya sabía que no se había podido leer todo lo que había dejado. Y fue en plan de, no, son libros míos. Unos que sé que quieres, otros que quieres que te leas, otros que no sé qué. Y yo, pues vale. Gracias. Y bueno, pues entre esos, los que tengo por casa que quiero ir leyendo y los que cogí en la biblioteca de Castelldefels, que fuimos a darle una vuelta a Castelldefels y fuimos a la biblioteca, pues claro, os tenía que hacer un book haul. Porque es que me da para un rato. ¿Vale? Entonces, lo primero vamos a hablar de la biblioteca de Castelldefels. La biblioteca de Castelldefels. Esta monada, chiquitita, me la hizo coger Pris. ¿Vale? Porque a mí no me gusta especialmente Úrsula Kalewin. He intentado leerla ya, o no he intentado leerla. He leído suyos cuatro libros ya y no me ha gustado especialmente. Y entonces me dijo, léete este, que es La Niña Salvajes, a ver qué tal. Que es cortito y demás, está ilustrado. Yo también te digo, yo no tengo nada en contra de Úrsula, sinceramente. Dibujos se ven bonitos y todos. Y le quiero seguir dando oportunidades. Lo que pasa es que a mí, ese tipo de libros de ciencia ficción, que son un poco en plan ciencia ficción filosófica, no me terminan de gustar. O sea, tienen que ser muy concretos. Exactamente igual que, por ejemplo, las distopías me encantan. Los libros de ciencia ficción, rollo Úrsula, que para mí no tienen claros ni los personajes ni la trama. Es mucho más la metáfora que tienen. Pero no le veo la consistencia. No me termina de encantar. A menos lo que he probado. Que también puede ser que no fuera el momento y el lugar. Yo qué sé. Tal. Luego vi este, que hace mucho tiempo que lo había visto. Este libro no sé cuándo es, pero yo hace un montón de tiempo que lo había visto. 2018. Bueno, hace ya cuatro años. Yo recuerdo haberlo visto en su momento, porque la portada se llama Buenas Intenciones, de Ana Casanovas. Y bueno, recuerda un poco tal. Y dice, Nada garantiza que un consejo dado con buena intención logre el resultado deseado, y eso Anne lo sabe mejor que nadie. Tal, tal, tal. Dice, La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día. Es el cuadro amarillo que nos reconoce en las fotografías del móvil o el mapa que nos guía hasta ese lugar al que no hemos estado nunca. Manel lleva tiempo trabajando en algo así, en una inteligencia artificial que ha bautizado con el nombre de Jane, por Jane Austen. Tom Lefroy es el hombre que supuestamente le rompió corazón a Jane Austen y la lanzó a escribir. Aunque tal vez creer eso sea un gran error. Tal vez Jane Austen y Tom Lefroy tuvieran otra clase de relación y tal vez Manel y su Jane puedan descubrir la verdad si esta vez Anne toma la decisión adecuada. Se supone que es una novela romántica, se supone que tiene algo que ver con Jane Austen, se supone que puede ser una buena manera de reconciliarme una poquita con la novela romántica española. Yo lo intento. ¿Me dan más paros que otra cosa? Cierto, pero yo lo intento. Y nada, pues probaremos. Y luego este, que lo vi y dije, oh Dios mío, me tengo que llevarlo a mi casa, de Alejandra Pizarnik, La condesa sangrienta, que era un libro que yo además quería leer, pero es que en esta edición, lo siento por el foco, en esta edición ilustrada me parece una fantasía. O sea, tiene unas ilustraciones tan bonitas, o sea, de verdad, eh. Las ilustraciones son de Santiago Caruso. Mira Caruso, como la obra. No sé, me parece una chulada. Así que me la tuve que llevar. La verdad es que se la enseñé a Ivy, en plan, mira Ivy, ¿qué es esto? Pero me lo quería llevar yo. O sea, fue en plan, porque ellas también llevaban, o sea, ellas también cogieron bastantes, unos pocos libros cogieron cada uno, ¿vale? Esto es lo que me cogí de la biblioteca, que se une a lo que yo ya tenía de la biblioteca, ¿vale? Que ya os lo enseñé, así que no lo voy a volver a enseñar, porque ya sabéis lo que es. Luego tenemos lo de Laia, y tenemos lo que tengo en casa, que lo quiero leer este mes o pronto, ¿vale? Y lo les voy enseñando. Estuvimos hablando con Laia, de que me quería leer A Silent Voice, que creo que yo o vi la peli, o vi el anime, o vi algo, porque me quiere sonar, y entonces Laia me ha dejado los siete tomos, porque son siete tomos, y vamos a leer A Silent Voice. A ver si se parece un poco también a... Le creí hace poco que también, que son dos chicos que aún no tienen también problemas de audición, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, me estáis entendiendo. Estos, pues a ver qué tal. La verdad es que son cookies, son de Milky Way, que está haciendo muchas cosas muy bien, la verdad. Y las portadas y los colores y todo, la verdad es que son bonitos. Ay, esta portada, la del quinto, me encanta. Mira qué bonita. A ver. Se ve muy bonita. Y nada, pues eso, que me dejo estos siete, que tal, luego, estos dos, y estos. Es que hay dos cosas que me ha dejado, ¿vale? Por un lado, me ha dejado tres libros que yo iría a leer sí o sí. Por un lado, tenemos Todo lo que pudimos, Un recuerdo ilustrado de Ti Bui, Un libro para romper y sonar tu corazón. Vietan Guyen, autor del Simpeticiente Premio Pulitzer, de 2016. Bueno, es un... Es una novela gráfica que puedo leer para este marzo asiático, que la verdad, me apetecía muchísimo leer este libro. Y bueno, pues me lo ha dejado. Y luego, obviamente, me ha dejado el tercero del tensorado, que me está gustando bastante esta saga, el primero y el segundo ya no se leído, así que el tercero del tensorado, de Neon Yang, y el relato de La mujer de terracota, de Zen Cho, de... de Dermevera también, obviamente, que ahora van a sacar en mayo, el de... otro... de la autora de... La herencia de la corona, algo así, se llama, me parece que es, que la portada es una fantasía, la verdad. Y bueno, tengo muchas ganas de leerlo, y ahora, pues para... para Amar de los Etoques además, me viene estupendamente. Y luego, me ha dejado tres novelas románticas, que en su momento a ella le gustaron mucho, que no... que hacía tiempo que las leí yo, a ver qué opino yo ahora, en plan, cómo han envejecido esas cosas. Mujer soltera busca pianista, de... Kat French, que la verdad, no la había oído en la vida, veremos a ver qué tal. El seductor, de Alice Clayton, que este sí me suena. Igual lo he visto por algún lado, porque este me suena más, la verdad. Este sí, aparte que es verdad que yo, por ejemplo, de Cisne, de estas ediciones, tengo muchísimos en casa. Y... Mis zapatos de lujo, de Ana Cantarero, que se supone que esto es una colección de Beta Coqueta, es decir, de Elizabeth Benhamen, pero no es un libro de ella, sino que es de otras autoras. Y dice, la colección de narrativa erótica de suma de letras, las novelas que Elizabeth Benhamen se llevaría a la cama, imprescindible para lectoras coquetas que están deseando amar. Pues eso, que ella me dijo que le gustó bastante y le gustó más que la Benhamen. Así que veremos a ver otra opción más para reencontrarme con autoras españolas, a ver si encuentro alguna que... Y hablando de eso, precisamente, me quiero leer el primero de la saga de Aventry, Hacke al Lord, de Carol S. Brown, que lo tengo en casa hace muchísimo tiempo. Esta autora es una autora española que leí hace un tiempo con... No sé cuánto de quedarte, ¿cómo se llama el libro? Está igual. Tengo un libro de Carol S. Brown, por ahí, que ahora mismo no veo, pero lo tengo. No sé cuánto de quedarte, se llama el libro, y me gustó bastante, la verdad. Y fue... Es de las pocas autoras españolas que es sí. Fue un sí, gracias. Entonces me compré este y tengo también el segundo, que da creo que van por el quinto ya. Entonces, pues quiero probar a ver si me sigue gustando y pues bien, ¿sabes? Porque yo sigo en mi búsqueda de encontrar autoras españolas de romantina que me parezcan bien, que me parezcan good, ¿sabes? Y luego aquí tengo libros que podrían caer para marzo asiático de dos tipos. Tengo tres libros que están ambientados en Asia, pero que no son de escritores asiáticos, que son Las lágrimas de Henan de Antonio Gómez Rufo, que está ambientado en China, ¿vale? El arte de escuchar los latidos del corazón de Jan Philippe Schenker, que está ambientado en Birmania. Sabéis que a mí Myanmar es un país que me llama mucho la atención y que me interesa mucho y del que es difícil leer libros porque no hay muchos escritores birmanos o de Myanmar. Me gusta más decir Myanmar porque ellos lo reconocen como así. Que escriban, o sea, que se hayan traducido al castellano. Entonces, este libro, yo juraría que Jan Philippe Schenker no tenía nada que ver con Birmania. Igual estuvo allí viviendo, no lo sé porque no he buscado al autor, pero que en principio no parece que el autor sea de Myanmar, pero está ambientado allí y la verdad me apetecía mucho leer este libro. Entonces, pues igual lo leo para marzo asiático, aunque no sea un autor asiático. Y luego también tengo el de Un camino a través del sol de Corban Addison que este está ambientado entre la India y Estados Unidos. Y bueno, como lo tengo por casa, igual lo leo. ¿Vale? Entonces, el último que tengo aquí que no es de un autor asiático es... Bueno, no sé si Edward Said es asiático. Bueno, en verdad sí, iba a decir. Creo que el autor sí que es asiático, sí. Edward Said nació en Jerusalén en 1935, de donde saldría con su familia tras la creación del Estado de Israel y la derrota árabe de 1948. Pasó parte de su juventud en el Líbano y el Cairo. A principios de la década de los 50 viajó a Estados Unidos para realizar estudios superiores, completó su licenciatura en Princeton y su total en Harvard y ante la imposibilidad de retornar a Palestina fijó su residencia en este país donde ejerció como profesor de literatura inglesa y comparada a la Universidad de Columbia. Y bueno, es este libro que si no me equivoco me lo me dio Esther que se llama La cuestión Palestina y bueno, obviamente no es un libro de ficción, obviamente va a ser durísimo, pero mira, este mes no tenía nada apuntado de Palestina y bueno, yo creo que va a ser una buena manera de volver a sufrir con este país y de recordarnos una vez más que hay guerras en muchos sitios, hay muchos países que invaden y bombardean a otros y no pasa nunca nada y parece mentira que es que solo nos movemos un dedo cuando nos afecta a nosotros o cuando nosotros estamos cerca de ello. La vida humana de las personas tendría que valer lo mismo, pero somos una panda de hijos de perra y ya está. Y luego tengo tres autores que uno de ellos ya os lo comenté, los otros dos es que no me acordaba porque soy monger. Os lo comenté en el TBR de marzo que tenía por casa el de El honor del samurái de Kashi Matsuoka japonés y bueno, seguramente lo lea. Luego también de Japón tengo que me compré en la feria del libro el de Yoko Gawa que me recomendó la propia editora de Funambulista que es la niña que iba en hipopótamo a la escuela que de esta editorial y de esta sí era el que estaba de la fórmula preferida del profesor y bueno, le dije que me había gustado mucho ese que me recomendaba entonces me recomendó este. Entonces a ver qué tal. La verdad es que a mí Yoko Gawa me gustó un montón lo único que el de la policía de la memoria me dejó un poco perdida. Ese libro no conseguí entenderlo fue un poco raro pero bueno tengo ganas de leerlo y por lo que leí el otro día alguien me puso en comentarios que puede que el de la fórmula preferida del profesor lo saque Tuskets. ojalá me voy a esperar a ver si sale una flauta y si no pues buscaremos ediciones de esa segunda mano y el último que también tengo que todavía no he leído es este que me lo regaló David de Ofas y Ofgeras Exhalación de Ted Chiang yo me leí hace un tiempo ya la historia de tu vida a mí me gustó mucho la historia de tu vida de Ted Chiang me parece que es muy interesante entonces bueno pues igual aprovecho para leer este ahora que no sea todo narrativa en Asia que sea un poco de todo y nada también tengo pendiente leerme el tercero de Liu Kishin del problema de los tres cuerpos que igual también cae no sé es que no sé depende como vaya el mes iré para unas cosas o para otras ¿vale? y también os digo al final se ha votado ya todo y vamos a leer en marzo en el en el Discord que no me sale la palabra en el Discord vamos a leer en marzo el de Baila conmigo que es el primero del Teatro Capitol sí el primero del Teatro Capitol Teatro Capitol no es que lo sabes hablar y vamos a leer también el de Camboya el de Se lo llevaron de Long Sung Long Ung siempre le pongo una S no sé por qué ¿vale? vamos a leer esos dos se quedan Las Valerans para otra vez y el de Copano Matla para más adelante si os interesa o lo que sea yo ya lo tengo pedido en la biblioteca porque me apetece mucho leer a Copano porque el año pasado me encantó pero se queda ahí por lo que sea os pondré las tandas si puedo si puedo para cuando veáis este vídeo ya estarán las tandas puestas en el Discord espero y si no pues esta tarde ¿vale? no espero no irme más más allá porque si no no puede ser ¿vale? y nada como siempre leeremos el siguiente de Cazados Oscuros a los que quieran que sé que no hay mucha gente de Cazados Oscuros pero bueno yo propuse la lectura y ahí estamos y nada que hasta aquí que solo era enseñaros la cantidad de libros que han entrado en casa porque tengo todo esto y no libros es como me tengo que coger 27 sitios porque no tengo espacio suficiente y además tengo aquí todavía películas que me compré en oferta para final de año y no las he guardado en ningún sitio y es que no me cabe no me cabe tengo que hacer tengo que hacer algo con mi vida madre mía y nada que me enrollo porque soy así que me pongáis cuál de estos libros es el que más os llamo y que vais a leer vosotros en marzo eh contadme y nada como digo siempre hazte durante de sangre y de médula sea buena gente mándame de tiempo y ponme eso en tu vida y seré muy feliz y si sois las uñas es que me encantan son unas uñas es un de estos de Revolution que es duocromo y no sé me gusta muchísimo como queda la verdad me costó dos duros y apenas huele a a pintar uñas lo cual se agradece mucho y nada está ahí Anubis dormido no lo veis porque está a ver si me lo pongo así sí di adiós Anubis di hasta luego no llores está llorando porque la consul se ha ido a pintar ¿sabes? porque la consul se va a hacer de pintura entonces está un poco triste pero no pasa nada coñeño estoy yo aquí no pasa nada ¿vale? ¿le dices adiós? di adiós neusianos adiós 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 adiós